Hola, bienvenidos a Mente Consciente. Les habla Jordi. ¿Quieres descubrir el secreto de las afirmaciones positivas? Hoy vamos a hablar sobre cómo reprogramar tu mente para mejorar tu vida en los aspectos de amor, salud y dinero. ¿Alguna vez has pensado en el poder que tienen las palabras y los pensamientos en tu vida? Te mostraré cómo puedes usar afirmaciones positivas de manera efectiva para transformar tu realidad. Nuestras creencias y pensamientos moldean nuestra realidad. Utilizar afirmaciones positivas de manera constante puede ayudarte a cambiar patrones de pensamiento negativos y limitantes. Las afirmaciones positivas pueden tener un impacto significativo en tres áreas clave de tu vida. Amor, salud y dinero. En el amor mejoran tus relaciones interpersonales, atraen amor y cultivan el amor propio. En la salud fomentan una mentalidad saludable que puede influir positivamente en tu bienestar físico y emocional. En cuanto al dinero, ayudan a desarrollar una mentalidad de abundancia, abriendo puertas a nuevas oportunidades económicas. Cuando es el mejor momento para usar las afirmaciones. Puedes hacerlo al despertar para comenzar tu día con energía positiva y establecer el tono para un día productivo. También puedes repetir afirmaciones antes de dormir, lo cual ayuda a reprogramar tu mente mientras descansas, facilitando la absorción de mensajes positivos. Aquí te dejo algunas afirmaciones que puedes incorporar en tu rutina diaria. Estoy abierto a recibir abundancia en todas las áreas de mi vida y el universo siempre provee lo que necesito en el momento adecuado. Vivo en un estado constante de gratitud, atrayendo cada vez más abundancia y prosperidad a mi vida diaria. Confío plenamente en que el flujo del dinero y los recursos son inagotables y siempre tengo más que suficiente para cubrir todas mis necesidades. Mi mente está enfocada en la riqueza y las oportunidades y constantemente encuentro formas nuevas y creativas de generar ingresos. Mi corazón está lleno de gratitud por el amor que ya tengo y por el amor que está en camino hacia mí. Agradezco cada acto de amor y bondad que recibo, sabiendo que cada uno es una bendición en mi vida. Mi mente está enfocada en la riqueza y las oportunidades y constantemente encuentro formas nuevas y creativas de generar ingresos. Soy digno de recibir abundancia ilimitada y disfruto compartiéndola con los demás, creando un ciclo de prosperidad y generosidad. Agradezco cada día las bendiciones y la abundancia que ya tengo y doy la bienvenida a nuevas fuentes de riqueza y prosperidad. Mi vida está llena de oportunidades infinitas y soy capaz de alcanzar todo lo que me propongo con confianza con confianza y determinación. La abundancia fluye hacia mí en formas inesperadas y sorprendentes y siempre estoy preparado para recibirla con gratitud. Mi éxito financiero está asegurado y cada acción que tomo me acerca más a mis metas de riqueza y prosperidad. Vivo en un mundo de abundancia infinita y siempre estoy rodeado de oportunidades para crecer y prosperar en todas las áreas de mi vida. La felicidad es mi estado natural y cada día encuentro nuevas razones para sentirme alegre y agradecido por mi vida. Mi corazón está lleno de alegría y mi mente está en paz, permitiéndome disfrutar de cada momento al máximo. Elijo enfocarme en lo positivo y en las bendiciones que me rodean, permitiendo que la felicidad fluya sea libremente en mi vida. La felicidad radica en mi interior y no depende de circunstancias externas. Soy el creador de mi propia felicidad. Cada día me despierto con una actitud positiva y una sonrisa, dispuesto a enfrentar cualquier desafío con optimismo y alegría. Me permito experimentar plenamente la felicidad y la alegría en cada aspecto de mi vida, sabiendo que merezco ser feliz. Mi vida está llena de momentos felices y memorables y aprecio cada experiencia que me trae alegría y satisfacción. La felicidad es una elección y elijo vivir mi vida con una actitud positiva y un corazón abierto. Atraigo a mi vida personas y situaciones que me llenan de alegría y contribuyen a mi bienestar emocional. Estoy en paz conmigo mismo y con el mundo que me rodea, lo que me permite experimentar la verdadera felicidad en todo momento. reconozco la divinidad dentro de mí y honro la conexión profunda que tengo con el universo y todo lo que existe. Mi vida está guiada por la sabiduría divina y siempre encuentro el camino correcto hacia la paz, la prosperidad y el amor. soy un ser divino creado con un propósito especial y cada día vivo en alineación con mi misión espiritual. confío en la guía divina que recibo y sé que siempre estoy protegido y amado por fuerzas superiores. mi alma está en armonía con el universo y recibo constantemente bendiciones y señales de amor y apoyo divino. agradezco la presencia divina en mi vida y confío en que todo lo que ocurre es para mi mayor bien evolución y evolución espiritual. estoy conectado con la fuente de toda creación y mi vida refleja la paz, la sabiduría y el amor divinos. cada día me abro más a la guía y al amor divinos, permitiendo que mi vida se llene de milagros y bendiciones. mi corazón y mi mente están en sintonía con la energía divina y esto se refleja en todas mis acciones y decisiones. reconozco reconozco y celebro la divinidad en todos los seres y en todas las cosas lo que me permite vivir en un estado constante de amor y gratitud. soy digno de amor soy digno de amor y merezco recibirlo en abundancia de todas las personas y en todas las formas posibles. mi corazón está abierto y receptivo al amor verdadero y cada día me acerco más a una relación llena de cariño y comprensión y acepto a los demás tal como son creando creando relaciones basadas en el respeto la empatía y el apoyo mutuo mi vida está llena de amor y conexión profunda con los seres que me rodean y aprecio cada momento que compartimos. atraigo relaciones saludables y amorosas que enriquecen mi vida y me permiten crecer y me permiten crecer como persona. mi amor propio es inquebrantable y esto me permite dar y recibir amor sin restricciones ni condiciones. El amor fluye libremente en mi vida y cada día me encuentro rodeado de personas que me aprecian y me valoran. cultivo el amor en todas mis relaciones y esto se refleja en la armonía y la felicidad que comparto con los demás. El amor que siento por mí mismo y por los demás es ilimitado y me permite vivir una vida plena y satisfactoria. estoy rodeado de amor en todas sus formas y cada día mi corazón se llena de gratitud por todas las bendiciones amorosas que recibo. el hijo vivir cada día con un corazón lleno de amor irradiando esta energía positiva a todos los que me rodean. amo incondicionalmente y soy amado de la misma manera creando un círculo continuo de amor y apoyo en mi vida. soy un imán para el amor verdadero y sincero y mi vida está llena de relaciones que me nutren y me elevan. mi corazón mi corazón está lleno de gratitud por el amor que ya tengo y por el amor que está en camino hacia mí. agradezco cada acto de amor y bondad que recibo sabiendo que cada uno es una bendición en mi vida. el amor es la fuerza más poderosa en mi vida y me permite superar cualquier desafío con gracia y confianza. mi vida está llena de amor, alegría y felicidad y cada día encuentro nuevas maneras de expresar y recibir amor. soy un canal para el amor divino y esto se refleja en todas mis interacciones y relaciones. mi mente está en sintonía con la frecuencia de la abundancia y atraigo prosperidad y riqueza en todos los aspectos de mi vida. cada día me acerco más a mis metas financieras y disfruto de un flujo constante de ingresos y oportunidades. estoy rodeado de abundancia y prosperidad y cada día encuentro nuevas razones para sentirme agradecido y bendecido. la abundancia la abundancia es mi estado natural y siempre tengo más que suficiente para satisfacer todas mis necesidades y deseos. confío en que el universo me provee todo lo que necesito en el momento perfecto y siempre estoy en el lugar correcto en el momento adecuado agradezco cada día las bendiciones y la abundancia que recibo y esto atrae aún más prosperidad a mi vida. vivo en un estado constante de gratitud lo que me permite atraer más riqueza y abundancia en todas las áreas de mi vida. mi éxito financiero está asegurado y cada acción que tomo me acerca más a mis objetivos de riqueza y prosperidad. soy un imán para la abundancia y la prosperidad y siempre estoy rodeado de personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. la felicidad es mi derecho de nacimiento y elijo vivir cada día con una actitud positiva y un corazón lleno de alegría. mi vida está llena de momentos felices y memorables y aprecio cada experiencia que me trae alegría y satisfacción. atraigo a mi vida personas y situaciones que me llenan de alegría y contribuyen a mi bienestar emocional. estoy en paz conmigo mismo y con el mundo que me rodea lo que me permite experimentar la verdadera felicidad en todo momento. la felicidad radica en mi interior y no depende de circunstancias externas soy el creador de mi propia felicidad elijo enfocarme en lo positivo y en las bendiciones que me rodean permitiendo que la felicidad fluya libremente en mi vida. me permito experimentar plenamente la felicidad y la alegría en cada aspecto de mi vida sabiendo que merezco ser feliz cada día me despierto con una actitud positiva y una sonrisa dispuesto a enfrentar cualquier desafío con optimismo y alegría. vivo en un estado constante de felicidad y gratitud lo que me permite disfrutar de una vida plena y satisfactoria. reconozco la divinidad dentro de mí y honro la conexión profunda y honro la conexión profunda que tengo con el universo y todo lo que existe. mi vida está guiada por la sabiduría divina y siempre encuentro el camino correcto hacia la paz la prosperidad y el amor. soy un ser divino creado con un propósito especial y cada día vivo en alineación con mi misión espiritual confío en la guía divina que recibo y sé que siempre estoy protegido y amado por fuerzas superiores mi alma está en armonía con el universo y recibo constantemente bendiciones y señales de amor y apoyo divino. estoy conectado con la fuente de toda creación y mi vida refleja la paz la sabiduría y el amor divinos y el amor divinos. cada día me abro más a la guía me abro más a la guía y al amor divinos permitiendo que mi vida se llene de milagros y bendiciones. mi corazón y mi mente están en sintonía con la energía divina y esto se refleja en todas mis acciones y decisiones reconozco reconozco y celebro la divinidad en todos los seres y en todas las cosas lo que me permite vivir en un estado constante de amor y gratitud soy digno de amor soy digno de amor y merezco recibirlo en abundancia de todas las personas y en todas las formas posibles mi corazón está abierto y receptivo al amor verdadero y cada día me acerco más a una relación llena de cariño y comprensión amo y acepto a los demás tal como son creando relaciones basadas en el respeto la empatía y el apoyo mutuo mi vida está llena de amor y conexión profunda con los seres que me rodean y aprecio cada momento que compartimos atraigo relaciones saludables y amorosas que enriquecen mi vida y me permiten crecer como persona mi amor propio es inquebrantable y esto me permite dar y recibir amor sin restricciones ni condiciones el amor fluye libremente en mi vida y cada día me encuentro rodeado de personas que me aprecian y me valoran el amor cultivo el amor en todas mis relaciones y esto se refleja en la armonía y la felicidad que comparto con los demás y esto se refleja en la armonía y la felicidad por los demás es ilimitado y me permite vivir una vida plena y satisfactoria estoy rodeado de amor en todas sus formas y cada día mi corazón se llena de gratitud por todas las bendiciones amorosas que recibo elijo vivir cada día con un corazón lleno de amor y radiando esta energía positiva a todos los que me rodean mi capacidad para dar y recibir amor es infinita y esto enriquece mi vida de maneras maravillosas e inesperadas amo incondicionalmente y soy amado de la misma manera creando un círculo continuo de amor y apoyo en mi vida soy un imán para el amor verdadero y sincero y mi vida está llena de relaciones que me nutren y me elevan mi corazón mi corazón está lleno de gratitud por el amor que ya tengo y por el amor que está en camino hacia mí agradezco agradezco cada acto de amor y bondad que recibo sabiendo que cada uno es una bendición es una bendición en mi vida el amor es la fuerza más poderosa en mi vida y me permite y me permite superar cualquier desafío con gracia y confianza mi vida está llena de amor alegría alegría y felicidad y cada día encuentro nuevas maneras de expresar y recibir amor atraigo a mi vida solo experiencias positivas y personas que me elevan estoy en perfecta armonía con el universo y recibo todo lo que deseo mis pensamientos positivos crean mi realidad y atraen lo mejor para mí todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto y con facilidad confío plenamente en el poder de la ley de atracción para transformar mi vida estoy rodeado de abundancia en todas las áreas de mi vida mis pensamientos y sentimientos atraen experiencias de éxito y felicidad cada día atraigo más éxito y alegría a mi vida el universo responde a mis deseos y me entrega exactamente lo que necesito agradezco agradezco la abundancia que ya tengo y doy la bienvenida a más todo lo que deseo está en camino hacia mí ahora mismo atraigo personas y situaciones que me ayudan a alcanzar mis metas mi vida mi vida está llena de amor alegría y prosperidad gracias a la ley de atracción mis pensamientos positivos atraen bienestar y felicidad constantes todo lo que deseo ya está en camino hacia mí y llega en el momento adecuado atraigo sólo cosas buenas y positivas a mi vida todos los días la energía positiva fluye hacia mí en todas las formas posibles estoy alineado con el flujo de la abundancia universal confío en que el universo siempre está trabajando a mi favor atraigo oportunidades atraigo oportunidades que me permiten crecer y prosperar estoy constantemente atrayendo la vida de mis sueños cada pensamiento positivo que tengo atrae más bienestar a mi vida mi vibración alta atrae personas y experiencias de alta vibración estoy rodeado de energía positiva que atrae lo mejor hacia mí todo lo que necesito para ser feliz y exitoso y exitoso ya está dentro de mí atraigo éxito y abundancia con cada pensamiento positivo mis pensamientos y emociones son poderosos imanes que atraen mis deseos estoy en el proceso de manifestar todo lo que deseo con facilidad y gracia mis sueños y deseos se manifiestan rápidamente y sin esfuerzo tengo el poder de manifestar cualquier cosa que desee en mi vida mi mente y corazón mi mente y corazón están alineados con mis deseos más profundos estoy manifestando la vida de mis sueños y todo lo que deseo todo lo que visualizo y creo en mi mente se manifiesta en mi realidad estoy manifestando relaciones saludables amorosas y satisfactorias cada día me acerco más a mis sueños y los veo manifestarse ante mis ojos estoy manifestando abundancia financiera y prosperidad en mi vida todo lo que necesito manifestar llega a mí de manera rápida y fácil mis deseos se están manifestando en el momento perfecto y de la mejor manera posible estoy en el proceso de manifestar una vida plena y gratificante mis pensamientos y emociones están alineados con mis deseos de manifestación estoy manifestando salud perfecta y bienestar en mi vida estoy en el camino de manifestar todas mis metas y aspiraciones todo lo que deseo todo lo que deseo está manifestándose para mi mayor bien estoy manifestando estoy manifestando una vida llena de amor felicidad y abundancia estoy en sintonía con el poder de manifestar mis sueños la manifestación la manifestación de mis deseos es inevitable es inevitable y está en camino estoy manifestando oportunidades increíbles oportunidades increíbles que me permiten crecer todo lo que deseo manifestar llega a mí de manera armoniosa estoy manifestando una vida rica en experiencias positivas y gratificantes estoy en el proceso estoy en el proceso de manifestar éxito profesional y personal todo lo que deseo manifestar está en camino hacia mí ahora estoy manifestando estoy manifestando una vida de felicidad y satisfacción plena mis pensamientos y emociones están creando mi realidad deseada están creando mi realidad deseada estoy en el proceso de manifestar todos mis deseos y sueños visualizo mis sueños con claridad y confianza y los veo hacerse realidad cada día cada día visualizo mi vida ideal y trabajo para hacer la realidad mi capacidad mi capacidad para visualizar mis metas es poderosa y efectiva visualizo visualizo éxito y abundancia en todas las áreas de mi vida en todas las áreas de mi vida veo claramente mis deseos y los atraigo con facilidad mi visualización es clara y detallada y atrae mis deseos hacia mí visualizo mis metas y confío en que se harán realidad cada día visualizo mi éxito y lo manifiesto en mi vida mis visualizaciones mis visualizaciones son tan reales que las siento y las vivo visualizo la vida de mis sueños y trabajo hacia ella cada día cada mañana dedico tiempo a visualizar mi día ideal visualizo prosperidad amor y felicidad en mi vida la visualización de mis metas me acerca a ellas me acerca a ellas cada día veo mi futuro lleno de éxito y felicidad en mi mente mi capacidad para visualizar mis deseos atrae todo lo que necesito visualizo mi vida ideal visualizo mi vida ideal y tomo acciones para manifestarla veo mis sueños realizándose y siento la alegría y siento la alegría de alcanzarlos mi mente está llena de imágenes de éxito y prosperidad visualizo cada detalle visualizo cada detalle de mis deseos y los atraigo a mi vida cada día cada día visualizo un futuro brillante y lleno de posibilidades visualizo mi vida perfecta y me muevo hacia ella con confianza mis visualizaciones son poderosas y siempre se hacen realidad veo mi éxito veo mi éxito y lo atraigo a mi vida con facilidad cada noche visualizo mis sueños y los veo realizándose mi mente está enfocada en la visualización positiva de mis deseos visualizo abundancia y prosperidad en todas las áreas en todas las áreas de mi vida mi capacidad para visualizar mis metas me lleva a alcanzarlas me lleva a alcanzarlas veo mi vida llena de amor felicidad y éxito cada día cada día visualizo mi éxito y lo siento como una realidad visualizo mi futuro con confianza y lo creo cada día mi mente está llena de imágenes de éxito y abundancia veo claramente mis deseos y confío en que se manifestarán visualizo mi vida perfecta y trabajo hacia ella con determinación cada día cada día veo mi futuro brillante y lleno de posibilidades visualizo mis metas con detalle y las atraigo a mi vida y las atraigo a mi vida mi mente está enfocada en imágenes de éxito y prosperidad veo mi vida llena de amor felicidad y abundancia visualizo mi éxito visualizo mi éxito y lo siento como una realidad cada noche visualizo mis sueños y los veo realizándose mi capacidad para visualizar mis deseos me lleva a manifestarlos cada mañana cada mañana al abrir los ojos siento una oleada de gratitud que atrae a mi vida solo experiencias positivas y personas y personas que me elevan mientras camino por el parque noto como mi armonía con el universo me trae regalos inesperados momentos y momentos de felicidad en el trabajo me enfoco en pensamientos positivos creando una realidad donde las oportunidades y el éxito fluyen hacia mí cada día al escribir en mi diario de gratitud veo como mi vida mi vida se llena de abundancia y prosperidad con cada sonrisa que doy soy un imán para la felicidad la riqueza la riqueza y el amor que llegan a mi vida mientras medito siento como mi energía positiva atrae resultados maravillosos y nuevas oportunidades al abrir mi correo siempre encuentro mensajes y noticias que reflejan el flujo constante de cosas buenas hacia mí durante una conversación con un amigo comparto mi confianza en la ley de atracción viendo como transforma nuestras vidas en cada reto que enfrento mis pensamientos y sentimientos atraen experiencias de éxito y felicidad al anotar mis metas en mi agenda siento la certeza de que estoy manifestando todo lo que deseo con facilidad y gracia cada día cada día mientras camino veo mis sueños y deseos manifestándose rápidamente y sin esfuerzo mientras hablo con mi mentor me doy cuenta del poder que tengo para manifestar cualquier cosa que desee en mi vida en mis momentos en mis momentos de reflexión siento como mi mente y corazón están alineados con mis deseos más profundos cada noche cada noche antes de dormir imagino como estoy manifestando la vida de mis sueños y todo lo que deseo durante una caminata siento que estoy manifestando relaciones saludables amorosas y satisfactorias cada vez que reviso mis objetivos me acerco más a mis sueños y los veo manifestarse ante mis ojos en cada decisión que tomo siento como estoy manifestando abundancia financiera y prosperidad en mi vida cada vez que respiro profundamente siento que todo lo que necesito manifestar llega a mi de manera rápida y fácil mientras cierro los ojos y respiro profundamente visualizo mis sueños con claridad y confianza viendo como se hace en realidad cada mañana cada mañana al tomar mi café visualizo mi vida ideal y trabajo para hacer la realidad en mis momentos en mis momentos de quietud siento la poderosa efectividad de mi capacidad para visualizar mis metas en cada sesión de visualización veo imágenes claras y detalladas de mis metas atrayendo lo que deseo hacia mí cada vez que cierro los ojos visualizo mi éxito y confío en que se hará realidad al preparar mi lista de tareas veo como cada día visualizo mi éxito y lo manifiesto en mi vida mientras camino por la naturaleza siento mis visualizaciones como reales y vivas cada noche cada noche antes de dormir visualizo la vida de mis sueños y trabajo hacia ella cada día cada día cada noche antes de dormir visualizo la vida de mis sueños y trabajo hacia ella cada día cada vez que me detengo a admirar la belleza de la naturaleza atraigo solo cosas buenas y positivas a mi vida todos los días mientras hablo con mi pareja veo como la energía positiva y la energía positiva fluye hacia nosotros en todas las formas posibles durante mi práctica de yoga siento como estoy alineado con el flujo de la abundancia universal cada mañana cada mañana al despertarme confío en que el universo siempre está trabajando a mi favor mientras planifico mi día siento como atraigo oportunidades que me permiten crecer y prosperar al escribir en mi diario al escribir en mi diario veo como estoy constantemente atrayendo la vida de mis sueños cada vez que sonrío mi alta vibración mi alta vibración atrae personas y experiencias de alta vibración al reflexionar sobre mis logros veo como cada pensamiento positivo que tengo atrae más bienestar a mi vida mientras camino por la playa siento que estoy en el proceso de manifestar una vida plena y gratificante cada vez que reviso mi lista de deseos siento como mis pensamientos y emociones están alineados con mis deseos de manifestación en cada paso que doy siento como estoy manifestando salud perfecta y bienestar en mi vida mientras trabajo en mis proyectos siento que estoy en el camino de manifestar todas mis metas y aspiraciones cada noche al cerrar los ojos siento que mis manifestaciones están alineadas con el bien mayor y el bienestar universal en cada reto que enfrento siento como estoy manifestando éxito en todas las áreas en todas las áreas de mi vida durante mi práctica de afirmaciones siento que la manifestación de mis deseos es natural y fluida al compartir mis sueños con amigos siento que todo lo que deseo manifestar llega a mí de manera armoniosa mientras visualizo mi futuro mientras visualizo mi futuro siento como estoy manifestando una vida rica en experiencias positivas y gratificantes cada día mientras escribo en mi diario veo como estoy en el proceso de manifestar éxito profesional y personal al cerrar los ojos al cerrar los ojos y visualizar mi futuro siento que estoy en el proceso de manifestar todos mis deseos y sueños cada vez que medito visualizo mi éxito y lo veo manifestarse en mi vida durante una caminata visualizo mis metas con detalle y las veo realizándose mirándose mientras hablo con mi mentor visualizo mi futuro lleno de éxito y felicidad cada vez que respiro profundamente veo como mi capacidad para visualizar mis deseos atrae todo lo que necesito durante mis momentos de quietud visualizo mi vida ideal y tomo acciones para manifestarla cada noche cada noche al acostarme visualizo mis sueños y los veo realizándose al escribir en mi diario de gratitud visualizo como mi mente está llena de imágenes de éxito y prosperidad mientras medito visualizo cada detalle de mis deseos y los atraigo a mi vida cada mañana al despertar visualizo un futuro brillante y lleno de posibilidades mientras camino por el parque siento como la energía positiva fluye hacia mi en todas las formas posibles cada vez que sonrío mi alta vibración atrae personas y experiencias de alta vibración al escribir en mi diario veo como cada pensamiento positivo que tengo atrae más bienestar a mi vida durante una charla motivacional comparto como estoy rodeado de energía positiva que atrae lo mejor hacia mi cada vez que medito siento que todo lo que necesito para ser feliz y exitoso ya está dentro ya está dentro de mí al reflexionar sobre mis logros veo como cada pensamiento positivo que tengo atrae más bienestar atrae más bienestar a mi vida mientras trabajo en mis proyectos siento que estoy en el camino siento que estoy en el camino de manifestar todas mis metas y aspiraciones en cada reto que enfrento siento como estoy manifestando éxito en todas las áreas en todas las áreas de mi vida durante mi práctica de afirmaciones siento que la manifestación de mis deseos es natural y fluida al compartir mis sueños con amigos siento que todo lo que deseo manifestar llega a mí de manera armoniosa mientras visualizo mi futuro siento como estoy manifestando una vida rica en experiencias positivas y gratificantes si al compartir mis sueños con amigos siento que todo lo que deseo manifestar llega a mí de manera armoniosa al compartir mis sueños con amigos siento que todo lo que deseo manifestar mientras visualizo mi futuro mientras visualizo mi futuro siento como estoy manifestando una vida rica en experiencias positivas cuando esté muy bien y gratificantes. Cada día, mientras escribo en mi diario, veo cómo estoy en el proceso de manifestar éxito profesional y personal. Cada vez que cierro los ojos y visualizo, siento que estoy en el proceso de manifestar todos mis deseos y sueños. Durante una caminata, visualizo mis metas con detalle y las veo realizándose. Mientras hablo con mi mentor, visualizo mi futuro lleno de éxito y felicidad. Cada vez que respiro profundamente, veo cómo mi capacidad para visualizar mis deseos atrae todo lo que necesito. Durante mis momentos de quietud, visualizo mi vida ideal y tomo acciones para manifestarla. Cada noche, al acostarme, visualizo mis sueños y los veo realizándose. Al escribir en mi diario de gratitud, visualizo cómo mi mente está llena de imágenes de éxito y prosperidad. Mientras medito, visualizo cada detalle de mis deseos y los atraigo a mi vida. Cada mañana, al despertar, visualizo un futuro brillante y lleno de posibilidades. Al cerrar los ojos y visualizar mi futuro, siento que estoy en el proceso de manifestar todos todos mis deseos y sueños. Cada vez que medito, visualizo mi éxito y lo veo manifestarse en mi vida. Durante una caminata, visualizo mis metas con detalle y las veo realizándose. Mientras hablo con mi mentor, visualizo mi futuro lleno de éxito y felicidad. Cada noche, al acostarme, visualizo mis sueños y los veo realizándose. Al escribir en mi diario de gratitud, visualizo cómo mi mente está llena de imágenes de éxito y prosperidad. Al reflexionar sobre mis logros, veo cómo cada pensamiento positivo que tengo atrae más bienestar a mi vida. Mientras trabajo en mis proyectos, siento que estoy en el camino de manifestar todas mis metas y aspiraciones. En cada reto que enfrento, siento cómo estoy manifestando éxito en todas las áreas de mi vida. Durante mi práctica de afirmaciones, siento que la manifestación de mis deseos es natural y fluida. Al compartir mis sueños con amigos, siento que todo lo que deseo manifestar llega a mí de manera armoniosa. Mientras visualizo mi futuro, siento cómo estoy manifestando una vida rica en experiencias positivas y gratificantes. Cada día, mientras escribo en mi diario, veo cómo estoy en el proceso de manifestar éxito profesional y personal. Cada vez que cierro los ojos y visualizo, siento que estoy en el proceso de manifestar todos mis deseos y sueños. Durante una caminata, visualizo mis metas con detalle y las veo realizándose. Cada mañana, al despertar, agradezco el regalo de un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones. Mientras tomo mi café, siento una profunda gratitud por las pequeñas cosas que hacen mi vida especial. En mis paseos por la naturaleza, agradezco la belleza y serenidad que me rodean, llenándome de paz. Cada vez que veo a mis seres queridos, siento una inmensa gratitud por el amor y apoyo que me brindan. Antes de dormir, repaso mentalmente las cosas por las que estoy agradecido, terminando el día con una sonrisa. Durante mis momentos de meditación, agradezco cada respiración y la salud que disfruto a diario. Al reflexionar sobre mi jornada, me siento agradecido por las lecciones aprendidas y los desafíos superados. Cada día, agradezco las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que se presentan ante mí. Cada célula de mi cuerpo está llena de energía vibrante y salud perfecta, y agradezco este maravilloso estado de bienestar. Durante mis meditaciones, visualizo mi cuerpo sano y fuerte, agradeciendo la perfecta armonía en la que funciona. Al beber agua, imagino como cada gota nutre mi cuerpo, llenándome de salud y vitalidad. Mientras hago ejercicio, agradezco la capacidad de moverme y mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. Cada noche, agradezco a mi cuerpo por regenerarse y renovarse mientras duermo, llenándome de energía para el nuevo día. En cada inhalación, siento como la salud cuántica llena mi ser, revitalizando cada célula de mi cuerpo. Al comer, agradezco los alimentos nutritivos que fortalecen mi cuerpo y mente, manteniéndome saludable. Durante mis visualizaciones, veo mi cuerpo funcionando perfectamente, agradeciendo por cada órgano y sistema. Cada día, agradezco la capacidad innata de mi cuerpo para sanar y mantenerse en equilibrio. Mientras descanso, siento una profunda gratitud por el bienestar y la salud cuántica que disfruto constantemente. Cada vez que enfrento un desafío, agradezco la oportunidad de crecer y fortalecerme. Al mirar al cielo, siento gratitud por el aire limpio y fresco que respiro. Durante mis momentos de tranquilidad, agradezco la paz y el silencio que me permiten reflexionar y recargar energías. Al escuchar música, agradezco la alegría y la inspiración que me brinda cada nota. Cada vez que veo una sonrisa, agradezco la felicidad que se comparte en ese instante. Durante mis viajes, agradezco las nuevas experiencias y las maravillas del mundo que puedo descubrir. Al ayudar a alguien, siento gratitud por la oportunidad de hacer una diferencia positiva en su vida. Cada vez que aprendo algo nuevo, agradezco la sabiduría y el conocimiento que expande mi mente. Al recibir un cumplido, agradezco la bondad y el reconocimiento de los demás. Durante mis caminatas, agradezco la fortaleza y la capacidad de disfrutar de cada paso. Cada mañana, agradezco la energía renovada y la salud cuántica que me acompañan durante el día. Al relajarme, visualizo mi cuerpo rodeado de luz sanadora, agradeciendo la salud perfecta que disfruto. Durante mis afirmaciones diarias, agradezco la fuerza y la vitalidad que me permiten vivir plenamente. Cada vez que me miro al espejo, agradezco la salud cuántica que se refleja en mi cuerpo y mi ser. Mientras me baño, siento como el agua limpia y revitaliza cada célula de mi cuerpo, llenándome de salud. En cada suspiro, agradezco la calma y el bienestar que siento en mi cuerpo y mente. Al practicar yoga, agradezco la flexibilidad y el equilibrio que mantienen mi cuerpo en perfecto estado. Durante mis momentos de descanso, visualizo mi cuerpo regenerándose y fortaleciéndose, agradeciendo por la salud cuántica. Cada vez que me cuido, ya sea con una buena alimentación o ejercicio, agradezco la capacidad de mantener mi cuerpo sano. Al meditar, siento como la energía sanadora fluye a través de mí, agradeciendo la salud cuántica que me brinda equilibrio. Al compartir una comida con amigos, agradezco la compañía y la abundancia que disfrutamos juntos. Cada vez que recibo ayuda, agradezco la generosidad y el apoyo de quienes me rodean. Durante mis momentos de creatividad, agradezco la inspiración y la pasión que me impulsan a crear. Al contemplar la naturaleza, agradezco la belleza y la serenidad que encuentro en cada rincón. Cada vez que río, agradezco la alegría y el bienestar que el humor trae a mi vida. Durante mis momentos de introspección, agradezco el crecimiento personal y la sabiduría adquirida. Al practicar gratitud, siento como mi corazón se expande, llenándome de paz y felicidad. Cada vez que veo una flor, agradezco la delicadeza y la perfección de la naturaleza. Durante mis actividades diarias, agradezco la energía y la vitalidad que me permiten disfrutar de cada momento. Al reflexionar sobre mi vida, siento una profunda gratitud por todas las experiencias y las personas que han contribuido a mi crecimiento. Cada mañana, al hacer ejercicio, agradezco la salud y la vitalidad que mi cuerpo experimenta. Durante mis sesiones de meditación, visualizo mis órganos funcionando perfectamente, agradeciendo su salud cuántica. Al respirar profundamente, siento como la energía sanadora fluye a través de mí, llenándome de bienestar. Durante mis momentos de descanso, agradezco la capacidad de mi cuerpo para rejuvenecer y sanar naturalmente. Cada vez que me alimento, agradezco los nutrientes que fortalecen mi cuerpo y mantienen mi salud en equilibrio. Mientras me estiro, siento como la energía positiva recorre cada músculo, agradeciendo la flexibilidad y la fuerza. Al recibir un masaje, agradezco la relajación y la sanación que mi cuerpo y mente experimentan. Durante mis prácticas de bienestar, visualizo mi cuerpo en perfecto estado, agradeciendo la salud cuántica que disfruto. Cada noche, antes de dormir, agradezco a mi cuerpo por cuidarme y mantenerme saludable. Al despertar, siento una inmensa gratitud por la energía renovada y la salud cuántica que me acompañan. Al recibir un regalo, agradezco el amor y la consideración de quien me lo ofrece. Durante mis momentos de lectura, agradezco la oportunidad de aprender y crecer a través de los libros. Cada vez que miro a los ojos de alguien, agradezco la conexión y el entendimiento que compartimos. Al escribir en mi diario de gratitud, siento como mi corazón se llena de aprecio por todas las bendiciones en mi vida. Durante mis viajes, agradezco la diversidad y las maravillas del mundo que tengo la oportunidad de explorar. Cada vez que enfrento un desafío, agradezco la fortaleza y la resiliencia que me ayudan a superarlo. Al practicar la gratitud, siento como mi vida se enriquece y se llena de alegría. Durante mis momentos de silencio, agradezco la paz interior y la claridad que encuentro. Cada vez que ayudo a alguien, agradezco la oportunidad de contribuir positivamente a su vida. Al compartir mi tiempo y energía, siento una profunda gratitud por la reciprocidad y el amor que recibo. Cada día, al despertar, agradezco la salud cuántica que me permite disfrutar de una vida plena y activa. Durante mis momentos de quietud, visualizo mi cuerpo en perfecta armonía, agradeciendo su equilibrio y bienestar. Al respirar profundamente, siento como la energía sanadora llena mi ser, agradeciendo por cada momento de salud. Durante mis prácticas de bienestar, agradezco la capacidad de mi cuerpo para mantenerme en óptimas condiciones. Cada vez que hago ejercicio, agradezco la fuerza y la vitalidad que me permiten moverme con libertad. Al alimentarme, visualizo como cada bocado nutre mi cuerpo, agradeciendo los beneficios para mi salud cuántica. Durante mis momentos de meditación, siento una profunda gratitud por la capacidad innata de mi cuerpo para sanar. Al recibir tratamientos de bienestar, agradezco la sanación y la renovación que mi cuerpo experimenta. Cada noche, al descansar, visualizo mi cuerpo regenerándose, agradeciendo por la salud cuántica que me envuelve. Al despertar, siento gratitud por la energía renovada y la salud perfecta que disfruto cada día. Al escuchar la lluvia, agradezco la tranquilidad y la frescura que trae a mi entorno. Durante mis caminatas al aire libre, agradezco la libertad y la serenidad que siento con cada paso. Cada vez que veo una puesta de sol, siento una profunda gratitud por la belleza natural que me rodea. Al escuchar el canto de los pájaros, agradezco la alegría y la paz que sus melodías me brindan. Durante mis momentos de reflexión, agradezco la claridad y el entendimiento que encuentro en mi interior. Cada vez que comparto una risa, agradezco el bienestar y la conexión que el humor trae a mi vida. Al recibir un abrazo, siento una inmensa gratitud por el amor y la calidez que compartimos. Durante mis momentos de creatividad, agradezco la inspiración y la pasión que me impulsan a crear. Cada vez que logro una meta, agradezco el esfuerzo y la dedicación que me llevaron a alcanzarla. Al contemplar las estrellas, siento una profunda gratitud por el misterio y la maravilla del universo. Cada día, al despertar, agradezco la salud cuántica que me permite vivir con energía y entusiasmo. Durante mis momentos de meditación, visualizo mi cuerpo en armonía perfecta, agradeciendo por su bienestar continuo. Al respirar profundamente, siento como la energía positiva llena cada célula de mi cuerpo, agradeciendo por mi salud cuántica. Durante mis prácticas de bienestar, agradezco la capacidad de mi cuerpo para mantenerse fuerte y sano. Cada vez que hago ejercicio, agradezco la vitalidad y la fortaleza que me permiten disfrutar de una vida activa. Al alimentarme, visualizo como cada nutriente fortalece mi cuerpo, agradeciendo por los beneficios de mi salud cuántica. Durante mis momentos de quietud, siento una profunda gratitud por la capacidad innata de mi cuerpo para sanar. Al recibir tratamientos de bienestar, agradezco la sanación y la renovación que mi cuerpo experimenta. Cada noche, al descansar, visualizo mi cuerpo regenerándose, agradeciendo por la salud cuántica que me envuelve. Al despertar, siento gratitud por la energía renovada y la salud perfecta que disfruto cada día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.